de quien dice el partido. Correcto, Oveso nuevamente para el tiro de esquina, arriba de cabeza, cuidado, golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡El pedacito de cielo! ¡El garcilazo del partido! ¡Juzcos y señores! Santiago Jordana de cabeza escribe nuevamente su nombre aquí para decir que el pedacito de cielo se adelanta 1 a 0. Ya lo había advertido, ya lo había amenazado, ya le había dicho y aquí está Santiago Jordana para el partido.